Mi nombre es César García Lozano. Después del liceo terminé el Bacología y entré en la Universidad de París, entré en la Universidad de Madrid y me quedé al final con la Universidad de Madrid porque prefería estar cerca de mi familia y demás. Y nada, hice una ingeniería aquí en Madrid, una ingeniería aeronáutica, la terminé y pude comenzar a trabajar allí en Madrid. Ahora soy ingeniero aeronáutico delegado en producción en ERBUS, en la empresa aeronáutica internacional. Mi mejor recuerdo del liceo francés es la familia que hemos creado aquí porque al estar tan juntos siempre, tan unidos, teníamos algo en común que nos diferenciaba de los demás, pues me he llevado los compañeros que tengo de clase y sobre todo la buena afinidad que ha habido con los profesores que nos han tratado muy bien siempre, han estado encima de nosotros, se han preocupado mucho por nosotros, hemos tenido una educación muy tutelada, lo cual me hace sentirme en familia aquí cada vez que vengo muy bien acogido.